todo empezó cuando el hombre entró en la habitación y en ese momento supe que nada nada este no va a ser un podcast narrativo como el que saqué hace dos semanas que quedó muy 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 cool pero x este no va a ser un podcast narrativo este va a ser un podcast donde me voy a quejar del estado actual de la sociedad por alrededor de 15 minutos y de cómo el capitalismo ok primero que nada quiero aclarar que no soy uno de esos grandes exponentes de la juventud latinoamericana que disfrutan hablando pestes del capitalismo y alabando al populista candidato presidencial de turno en latinoamérica no no soy uno de esos individuos principalmente porque yo en venezuela pero ese ya es otro tema el tema aquí es que hay un gran problema vivimos en una sociedad creo que yo podría hacer toda una serie así como we live in a society vivimos en una sociedad porque hay muchos temas importantes que debemos comentar en nuestras sociedades principalmente en esta sociedad que todos compartimos que son las redes sociales instagram twitter y creo que ya creo que bueno tiktok yo no uso tiktok porque está controlado por el gobierno chino y te roban los datos pero bueno x el punto verdad de todo este episodio lo que me inspiró para venir a darles esta recomendación el día de hoy es mi gran hartazgo por el maldito marketing digital ok esta es como mi tercera vez intentando grabar esto así que espero que salga bien oh dichoso marketing digital con todos tus curús en traje que profetizan estas grandes posibilidades de negocio estas grandes posibilidades de acceder a una audiencia de millones de personas que van a consumir todo el contenido no que vamos a crear para que eventualmente tengamos ese gran éxito que deseamos pero por qué cuál es la bendita razón detrás de todas estas estratagemas con las que muchísimos nos obsesionamos día tras día podemos decir que queremos tener una ganancia económica que queremos que al vender nuestros cursos de mierda o lo que sea que producimos podamos vivir de eso pero después terminamos quejándonos porque no es lo suficientemente divertido porque sentimos una gran presión y ya no lo estamos disfrutando o podemos decir que lo hacemos por diversión porque queremos compartir la felicidad de crear queremos compartir todas estas cosas interesantes del día a día con la audiencia y conectar con ellos pero después nos estamos quejando porque no podemos pagar las cuentas y hemos dedicado muchísimas horas a algo que ni siquiera nos apasiona entonces queridos amigos el marketing digital es peligroso estuve buscando en internet una crítica a todo este concepto no conseguí un carajo y eso me preocupó así que escúchenlo porque estoy seguro de que han sentido esto mismo alguna vez el marketing significa una gran trampa una gran trampa de el capitalismo del siglo 21 no soy tan crítico del capitalismo lo siento pero creo que si se ha comercializado muchísimo el internet hasta un punto en que un pendejo con una cámara no esa era mi definición de youtube como en el 2010 2008 cualquier persona agarraba una cámara hablaba sin filtro compartía su día a día sacaba como estas cosas de muy baja calidad y eso era lo refrescante porque era totalmente distinto cualquier cosa que vemos en la televisión con muchísimo maquillaje y muchísimos filtros y muchísimas cosas que distorsionan la realidad todo eso ha cambiado y el internet se ha vuelto una manifestación más de lo que eran los medios masivos así que amigos vengo a destrozar todas estas promesas falsas todos estos espejos y todo el humo que se ha plagado en nuestras cabezas a través de las redes sociales hay un gran artículo que inspiró muchísimo este podcast un artículo de uno de mis escritores favoritos del internet llamado Jason Bargin o David Wong cualquiera de los dos nombres aplica que escribía este artículo donde le da recomendaciones a todos los que quieran ser creadores de contenido online y ese es uno de los puntos más fuertes del artículo que se los dejo en la descripción para que lo lean el hecho de que muchísimas personas hacen las cosas que hacen sin ninguna razón en particular solo porque la vida los ha llevado hasta ahí y déjenme decirles queridos amigos que esa es una gran receta para el desastre muchas relaciones fracasadas nacen porque dos personas están juntos sin verdaderamente saber el por qué solo porque se sienten solos muchas amistades muchas personas que terminan trabajando en algo que ni siquiera se sintieron apasionados pero lo hicieron por alguna especie de necesidad extraña o sentido de responsabilidad que nunca terminó siendo completamente cierto pero que se crearon en sus cabezas para continuar por un camino en específico ya que tenían un gran miedo al cambio entonces nada hablándoles desde la perspectiva de un artista desde la perspectiva de alguien que quiere hacer arte y de que quiere ser un cineasta he escuchado todo este énfasis que se hace en pensar en la audiencia pensemos en qué es lo que querría la audiencia cuál es el contenido que ellos querrían consumir y déjenme decirles queridos amigos que el arte no es ningún contenido que no me podría importar menos la audiencia porque qué carajo voy a saber yo de la audiencia lo máximo que yo puedo saber es mi realidad y la realidad que me comunican las otras personas manejar y trabajar en mi empatía pero cómo yo puedo pretender entrar en la cabeza de millones de personas o de cientos de miles de personas y decir ah probablemente esto es lo que ellos querrían ver incluso déjenme decirles algo y creo que esta es una verdad que me parece más importante hoy que más nunca y es que la misma audiencia probablemente no sabe lo que quiere si me hubieran preguntado a mí ay en el 2005 cuál es tu teléfono soñado yo probablemente les hubiera dicho no un teléfono con 10.000 botones que pudieras abrir y cerrar y que tuviera como que miles de funciones una consola de videojuegos integrada y que pudiera no sé albergar 10.000 contactos y todas estas cosas pero por qué carajo los teléfonos no son así en la actualidad precisamente porque no soy un ingeniero precisamente porque no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que hace un invento maravilloso como el iPhone de cómo se llega a una creación así y estoy seguro que no se llega a una creación así pensando únicamente en que ay vamos a preguntarle a la gente qué es lo que quiere porque si todas las personas supieran qué es lo que quieren ellos serían artistas ellos serían creadores entonces no no tiene sentido no tiene sentido que nos preguntemos eso es algo muy limitante porque si bien puede funcionar para algunos negocios quizás para algunas personas que quieren ser pioneros en este arte súper sobresaturado que conocemos como YouTube quizás les pueda servir por un tiempo pero yo tengo una muy firme creencia de que los verdaderos pioneros los verdaderos innovadores en este mundo no estaban siguiendo la tendencia no estaban siguiendo lo que la gente quería estaban haciéndolo completamente nuevo porque se estaban escuchando a ellos mismos y estaban concentrados en qué es lo que ellos querrían ver yo creo muchísimo en esa idea de que uno debería ser su propia audiencia uno debería crear cosas que a uno le encantaría ver le encantaría leer uno debería estar como concentrado en este no sé abstracto que nos creamos de la audiencia y ahí es que entra toda esta mierda del marketing digital todos estos conceptos todas estas cuestiones que lo que hacen es alienarnos en un mundo donde todo está a la venta donde cualquier persona que está aprendiendo algo debe monetizarla y debe terminar haciendo un curso de mierda que estoy seguro que en dos años va a quedar completamente en el olvido o debe empezar a vender X o Y producto es una especie de capitalismo verdad salvaje en esteroides que miren no es que ya estemos en contra del capitalismo en general pero si tiene una faceta muy horrible y una faceta muy fea en este mundo de las redes sociales ya súper comercializado donde todos debemos tener una marca personal donde si no tenemos un producto que vender nosotros somos el producto nuestra información las cosas que nos gustan cómo podemos hacer que eso sea lo más comercializable posible y entonces nos ponemos a hacer videos y hacer todas estas cosas pero por un sentido de responsabilidad que existe y ya no que nosotros verdaderamente queramos eso es a lo que quiero motivarlos en esta recomendación a que nos preguntemos el por qué por qué hacemos lo que hacemos por qué queremos compartir las cosas que hacemos con una audiencia en redes sociales por qué querríamos ser youtubers por qué querríamos hacer un arte sabiendo todos los sacrificios que eso conlleva sabiendo todas las horas que vamos a tener que invertir en una cosa en vez de seguir otro camino en vez de hacer otra cuestión creo que son cosas que no nos preguntamos por miedo por miedo a que ya lo dije anteriormente al cambio que eso debe suponer y a lo tan involucrados que nos encontramos con algo entonces bueno yo creo que ese artículo es perfecto para que lo lean después de escuchar esta recomendación se los dejo aquí en la descripción es muy interesante y sobre todo si quieren ser creadores de contenido lo deberían leer porque creo que a mí me ayudó muchísimo a disipar muchas de las dudas que tenía y a relacionarme con esta persona así que bueno por favor vayan a leerlo por favor pregúntense estas cosas que acabo de decirles y coño que se joda el marketing digital me tiene hasta la madre ser social media manager es uno de los trabajos más mierderos de la sociedad actual simplemente quería ventilarme un poco aquí en el podcast como estoy haciendo mucho últimamente quería compartir esto con ustedes si ustedes se sienten de alguna manera relacionados conmigo me pueden escribir al instagram de los padres del cine por dm arroba los padres del cine ahí podemos conversar más sobre este tema y bueno vamos a ver qué saca Juanky la semana que viene en su recomendación muchísimas gracias por escucharme pueden y les recomiendo que vayan a leer el artículo en la descripción de este podcast chao como emprendedores o dueños de un negocio queremos crear una estrategia de marketing digital ¿por qué? porque esto nos ayuda a aprovechar los diferentes canales que existen actualmente para poder atraer nuevos clientes a nuestro negocio nutrirlos y convertirlos en este video te voy a explicar cómo tú puedes desarrollar una estrategia de marketing digital y te voy a dar 5 estrategias específicas y puntuales para que tú puedas empezar con todo esto dentro de tu negocio ¡Coño!